Desde las playas de San Bernardo, Córdoba y a través de la campaña Reciclave, la representante a la Cámara, Saray Roayo, hace un llamado a las colombianas y colombianos para que reciclen y depositen la basura en lugares correspondientes y hagan uso racional de los productos altamente contaminantes, esto en aras de preservar nuestro planeta. Creo que esto es un momento histórico porque necesitamos, con las administraciones, con la empresa privada, con las comunidades. Querido Arnovi, para que te pongas también la camiseta y empecemos a reciclar juntos aquí en las playas, tú que vives aquí en las playas, empecemos a hacer el hábito, esa cultura de reciclaje, de tener un alma verde, porque es que no es solamente para la casa de nosotros, es para toda la comunidad.